Desde Frontera.info, esta es la información. Un trailer con más de dos toneladas de marihuana fue asegurado por elementos del ejército mexicano en el puesto de control El Sentinela, en el kilómetro 41.5 de la carretera Mexicali-Tijuana. También lograron detener al conductor del tracto camión, quien dijo llamarse Luis Miguel Reyes Cepeda, alias El Willis, de 43 años de edad. El decomiso total fue de 483 paquetes, con un peso aproximado de 2.229 kilogramos. El tracto camión, con placa 66UJ7 del Distrito Federal, aparentemente era propiedad de la empresa de autotransporte Luma, con domicilio fiscal en la capital del estado de Querétaro. Tanto la unidad con el cargamento como el sujeto fueron trasladados al cuartel militar ubicado en la colonia Morelos, donde fueron presentados y posteriormente entregados a las autoridades correspondientes. Con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Jesús Bustamante, para frontera.info.